Daniel Adame Osorio y la filigrana política. Adelante, buen día. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso. Buen jueves. Y la violencia política de género hacia las mujeres es justamente uno de los problemas que están, digamos, resueltos formalmente. No, por desgracia, en el territorio de la política de la realidad, porque cada vez nos encontramos con que estamos muy cerca de aquel muy buen texto que se convirtió también en documental en torno a las sufragistas, aquella expresión en la que conocimos que cada una de las posibilidades que una mujer ha logrado en la vida pública, por lo menos de México, se convierte cada vez más, como dijo bien don Daniel Cosío Villegas, en una circunstancia privada, porque la vida pública, al no traducirse, al no terminar de cuajar, no puede expresarse con todo su vigor en cada uno de los géneros. Y creo que la sufragista se lo pone muy bien cuando dice, bueno, cuántas mujeres en torno de cualidades, pero también de posibilidades cuantitativas pueden llegar a ocupar los lugares de sitiales privilegiados en la República Mexicana. Y lo planteaba desde un punto de vista donde los órganos de gobierno no son constituidos, digamos, formalmente dicho, a través de que la élite, el poder sí sea en términos de las decisiones más notables ocupadas por mujeres y les dejaba los rangos de decisión a, digamos, a las órdenes de gobierno que tuvieran que ver con la comunidad más inmediata, los municipios, y en algunos casos las entidades federativas. Y creo que también eso es lo que ha estado ocurriendo en la parte del documental traducido a la realidad. Las mujeres que han sido gobernadoras quizá las podamos seguir contando entre cuatro, cinco, seis, si se consideran las interinas, las electas formalmente. Del mismo caso podemos citar aquellas que son, digamos, o han sido las presidentes municipales de su comunidad y podemos seguir por ese camino. Lo cierto es que si volvemos a nuestra realidad política, también observamos un ámbito muy semejante a ese documental cuando, por ejemplo, vemos que en el territorio, por ejemplo, de la política más inmediata en la administración pública, en las entidades federativas, la incidencia en realidad notable para que tengan capacidad de decisiones económicas, sociales, políticas, también se ha visto, digamos, formalmente cumplida, pero no vigorosamente establecida con que las decisiones políticas existen a cargo de mujeres. El caso más luminoso, para ponerlo así, o si se quiere ver en contrario, más ominoso, es precisamente lo que pasa en la federación. Porque ahí el símbolo, digamos, mucho más proyectado, es, claro, el de la jefa de gobierno de Ciudad de México. Pero también hay que decir que es un encuadre hacia un grupo político, hacia una camarilla, como llamamos, a estos agrupamientos que tienen por sentido fortalecer la perspectiva de un grupo de presión, de un grupo de interés, y no necesariamente de una comunidad tan fuerte, tan notable, como por ejemplo en este caso es la Ciudad de México, que no dudamos que tenga el propósito de la señora jefa de gobierno de tener un propósito superior, de servir a su comunidad, pero la medida en que está, digamos, atada a un grupo de interés, a un grupo de presión, pues entonces se ve limitada su actuación de género. Y por ese camino podemos ver cada una de las posibilidades también que hay en el gabinete, en donde la presencia, no solamente cualitativa, sino también cualitativa, se ha visto muy estrecha y muy alejada, por cierto, de aquellos pormenores que él tuvo por sentido, el propio presidente cuando fue jefe de gobierno, es decir, darle esto que él llamó la propia paridad. Si recordamos en su ejercicio anterior, en la jefatura de gobierno de Ciudad de México, lo hizo así, mitad mujeres, mitad hombres. Pero en realidad este recuento sirve para ilustrar muy bien que el formalismo no resuelve en modo alguno la posibilidad de que la decisión política superior vuelva a ser, digamos, un propósito de vida pública, como estableció bien la literatura. Es decir, y que la práctica política tenga por propósito, por objeto, y por sentido también, que las mujeres tengan esa centralidad en la vida pública que se vaya traduciendo. Ya tuvimos incluso una candidata presidencial y las mujeres no han votado por ella. Entonces, toda esa parte de violencia política debe pasarse del formalismo no solamente a la política del derecho constitucional, de las leyes, de las reglas del juego, sino a que sean efectivas para que entonces las mujeres puedan tener la posibilidad no solamente del acceso, sino lo más importante en una forma de democracia que en el desempeño de la vida pública, democrática, plural, diversa, puedan tener decisiones políticas concretas que sí tengan impacto, no solo en su comunidad, sino en la vida central, que es la, digamos, la actuación más notable que puede tener un ser humano. Teodoro.